Es mi primera vez aquí en un 2 de junio. La verdad, siento un gran orgullo de poder pertenecer a esta gran familia que es la familia bomberín, la familia de bomberos voluntarios. Como lo citaba Alicia Batalla en sus palabras, esto es una forma de vida, no es solamente un oficio, una profesión. El que es bombero o el que fue bombero siempre lo será y lo lleva muy adentro de su espíritu, en su alma. Bueno, uno se acostumbra tanto a esto o se habitúa tanto a esta vida que no se imagina qué va a ser de él cuando ya no tenga más esta función o esta profesión. Seguramente la vida nos irá dando, como a cada uno de los que pasaron por nuestra fila, una nueva oportunidad de hacer otra cosa o de seguir haciendo cosas buenas. Hoy es un día de agradecimientos, de festejo y de felicidad. Quiero agradecer profundamente a toda la comunidad de San Carlinas por el apoyo que siempre nos ha dado y seguramente nos irá dando. Quiero agradecer inmensamente y felicitar a todos nuestros bomberos oficiales, suboficiales, bomberos, cadetes, los que pasaron desde hace mucho tiempo con nuestras filas, los que aún siendo reservistas siguen dándonos una mano, estando presentes para cada ocasión que nos necesitamos. Y agradecer profundamente también a todos aquellos que nos dejaron la huella de seguir con esta vocación y de poder engrandecer y de seguir haciendo más grande cada día esta discusión. Con el orgullo y la felicidad de ser lo que soy, bomberos voluntarios les deseo a todos muy buenas noches y feliz día bomberos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!